Vea hoy en Dios te ve, en el umbral de la noche, mientras el ángel de la muerte paseaba por las tierras egipcias arrebatando el aliento de los inocentes primogénitos, a las familias de Israel les fue decretado tomar un cordero y su sangre como sello de protección para sus hijos. El insípido sabor de un hogaza de pan sin levadura, salpicado con hierbas amargas, sería recompensado con la dulzura de la libertad y de una tierra propia donde la leche y la miel fluirían para las familias. Esta fue la reinstauración de una cena olvidada por la primera familia que se separó de Dios. Aún después que el Edén fue creado. Este sería el momento en que el Eterno restauraría el oficio más perfecto entre las comunidades, el sacerdocio familiar. Un cordero en el seno familiar, pan sin levadura y hierbas amargas en el paladar, sangre en el dintel como señal. Así como en antaño, el Eterno urge a las familias para establecer la dádiva de la misericordia e inocencia comprada por el cordero sin mancha y así reclamar los méritos de una vida derivada de su muerte. Para que no se hallada la levadura de la hipocresía y la malicia y en su lugar, se desate la sinceridad, la restauración, la comunión y el perdón entre el corazón de los hijos, de los padres y de los cónyuges. ¿Es este acaso un culto, un rito o una costumbre? ¡No! Esta es una ordenanza perpetua donde Cristo establece salvación. ¿Significado? El decreto divino y el señorío de la palabra del Eterno en la posición de los padres. Quédese junto a Edwin y a Ana Lucía Orozco para desentrañar el poder que reside en la familia alrededor del cordero.